Este sea dominio, ritmo táctico 6 contra 6 Va a estar divertido, suscríbete para ver los nuevos videos aquí en YouTube Juego en modo de multijugador Voy a usar MP40, self-use el nivel 1 Aquí voy a esta partida Voy a capturar aquí A Voy aチentar esta parto Zip, ahí lo veo ¡Vamos a hacer una de las personas! ¡Ah! Están los que dicen esta. ¡As un amigo! ¡Ah! Están los que dicen esta. Voy a ir a la parte ¡Ah! Tienes que activo! ¿Vamos a hacer esto? ¡Ufre! ¡A latir! ¡Vamos! ¡Vamos a una granada! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Vamos a una granada! ¡Aquí está! ¡Vamos a poner! ¡Qué es esto! ¡Vamos a una granada aturidora! ¡Aquí está una granada! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Vamos a tirarme una granada! ¡Oh! 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 ¡Mira esto! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Diro la cabeza! vamos a poner por acá eso me espantó oh oh y ese va a alguien oh este MP40 se trabajó voy a ponerse cosita ya mira eso oh vi a alguien oh tiene una granada ahí donde se vino eso oh oh me dice eso se explotó voy a tirar una granada acá ahí se va esa granada oh se fue humo oh me quedé un tiro a la casa esa persona necesito recargar mi arma voy a empujar mira esto mira esto oh vamos a ver por acá oh ¿viste eso? alguien se corrió querí un tiro a la cabeza ahí oh querí una persona eso está bueno eso me espantó voy a tirar voy a tirar esta cosita aquí voy a tirar un paquete de ayuda oh querí una granada oh mira esto mira esto avión de contra esquinaje sería excelente para mi equipo oh oh ¿sá alguien acá? oh querí un tiro a la cabeza esa persona oh aquí me pegó oh aquí me pegó Uy, allí se va alguien. Voy a tirar una granada por allá. Uy, nos tenemos B. Uy, voy a correr más. Ay, me quería correr. Voy a empujar este lado. Todo el mapa tiene algo de cambio. A esta partida. Uy, eso fue bueno. No, mis balas. Vamos a... Voy a irme acá. Uy, quería ser Marta. Aquí será mi granada. Ese enemigo sería enojado. Uy, ¿por qué? Uy, aquí está. Ah, ahí se va, ese granada aturidora. Seguro alguien. Uh, voy a irme por acá. Mira eso. Vean, este granada ahí. Uh, están pelarosa. Uh, ahí se va. Oh, eso fue mal. Es bueno, nosotros tenemos que ir. Voy a irme por el otro lado. Oh, eso es. No, no, estoy. Estoy mirando por el otro lado. Oh, ¿qué fue eso? Ahí está Me tiré a ese gran área Oh, me tiré a un doble barca ¿Qué fue eso? Esticulada Oh, ¿qué es eso? Esticulada a los enemigos ¿Qué fue eso? Oh, oh esto fue chistoso voy a usar esta bomba planadora y se va voy a quedar estos enemigos se fueron al edificio voy a poner este paquete de ayuda para quedar un bracho de baja vamos a ver por aquí gali información vamos a ver la actividad de los enemigos ¿Qué es eso? ¡Oh! Se tiene un humo ¿Qué es eso? Aquí está aquí ¡Oh! ¿Qué es eso? Aquí está ¡Oh! Está empujando al otro lado ¡Oh! Es muy complicado ¡Oh! Yo quiero con mamá ¡Estoy corriendo! Voy a irme por acá ¡Oh! Está en la área de los enemigos Aquí está esta granada ¡Oh! Carrió un amigo ahí Estoy a estampo de cárcel ¡Oh! Me quedé una granada Nos ganamos la partida Puedes descubrirte Esto activa aquí en YouTube Juego Multijugador Voy a ver cómo yo sé esta partida ¡Wow! ¡Oh! Me quedé 22 bajas con un self-fusel MP40 Fue interesante usar este nuevo arma en el juego Si ustedes abrieron mis otros videos por seguro pueden abrarlo hagas un clic a mi canal puedes ver otros videos ¿Van a gustar estos videos? ¡Suscríbete! Eso a dar apoyo a yo De crear videos para ustedes Es un gusto Compartir mi tiempo aquí Deja acá Está activo Ha desbloqueado unas cositas para mi arma Mira a esas cositas Madallas Salvador Por 3 Mataste a un enemigo que estaba atacando a un compañero Disfracios Consigue 10 tiros a la cabeza Me ganaría 6 de los 10 en una partida ¡Oh! Fue un gusto Está activa ¿Va?